Por favor, ahora venga a usted, grande, Charlie, preparate, cerrame la 8, cerrame la 8 porque acá... A Esnaola yo no le puedo decir nada. Claro, claro. ¿Por qué no? Son amigos. Porque es mi predilecto, Esnaola. No, querida, estás mal. A ver, Esnaola, a ver, empecémoslo, empecémoslo acá arriba, anteojos. Vamos de arriba, pela, por favor. Bueno, va de abajo, está bien de abajo. Zapatos con las medias de muselina, está bien, ¿no? Sí. Yo, a ver, más allá de la subjetividad, o sea, realmente el look Esnaola, o sea, es una Estilo, es el estilo Esnaola como el estilo Funes Ugarte. Muy bien. ¡Ah! Todo bien. Bueno, vamos bien. ¿Chaleco se usa ahora? Ahora estamos en verano, estamos entrando en verano, pero... El chaleco se usa, es como un detalle muy refinado en el hombre, pero siempre que se es estilizado y que no hay panza, porque si hay panza es como que queda muy... No hace el caso. ...con cordiones. Está bien. Bajé 30 kilos, no me digas. Bueno, sí, en dos. ¿En corbata finita? Corbata finita, sí, sobre todo con... Esta es una camisa de cuello tradicional, pero las camisas de cuello italiano... Como esta. Como las que tiene Robertito, exactamente, ahí sí va bien. Te dibujan el cuello modigliano. Exacto, ahí se usa la corbata finita. No me estás panza, que la tenés igual. No. Está bien. La posee. Sí, sí. Un poquito más. Ahí está. Que se vea. Muy bien. Ahí está. Siempre la mano de una dama. Largo, largo de... Está bien. Está perfecto. Está perfecto, está impecable. Un detalle, ¿eh? Por favor, la cámara lo toma. Leopardo, Leopardo, mira. Ah, qué bien. Bueno, pero vos sabés que el farro es justamente un blazer en la calidad de la prenda también. Gracias, ¿eh? Muy bien. Los zapatos, muy apretados. Cada vez te venís más raro, Denis. Vamos al detalle de los anteojos. Le lunette, s'il vous plaît. A ver. Le lunette. Ahí está. Así. Ay, Dios mío. Napoleón solo. Bueno, un aplauso en la ola. Very good, very good. Todo, todo, maricato. Bien, rollo. Tranquilo. Bien, rollo. Bien, rollo.